Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. A nos encantan los amigos que son como un coro diáurico. Ay, qué bello eres, qué bueno eres, todo lo hace bien. Pero San Ignacio dice, es de gran utilidad y es de mucho provecho tener un amigo el cual tenga cuidado de avisarte de todos tus defectos. Yo tengo uno, él sabe quién es. Me tiene por el camino derechito y yo sé cuánto me ama. Lástima que yo no soy tan valiente con mis amigos. Pues yo soy muy irenista y mi carácter es muy débil en eso. Pero es bueno tener un amigo que le diga a uno, mira, esto está mal. Y nos da rabia con el amigo y pensamos que no nos quiere en algunos momentos, pero es el que más nos quiere. Porque amándonos mucho se expone a ponernos bravos o a hacernos daño, herirnos, diciéndonos la verdad. Y es que Jesús es así conmigo. Jesús a mí me adora, me adora. Pero apenas yo meto la pata, Jesús me dice, así no es, padre. El otro día vino un pobre. Yo me afané porque me fastidió que él llegara a esa hora, no me gustó. Y sin embargo agarré la comida, la platica, bajé y se la di. Y me dice, padre, necesito tal cosa. Me pidió otra cosa más. Y yo la tenía. Pero ya yo había, eso significaba subir, buscarla, prepararla, dársela. Y yo en ese momento no tenía tiempo. Y le dije, la semana que viene se lo tengo. No se lo negué. Pero ese señor lo necesitaba ese día, no la semana que viene. Apenas llegué para acá, para el cuarto, Jesucristo me dijo, muy mal hecho. Y ya se te fue. Jesús no me dejó pasar la cosa. Me dijo, tú tenías que verte sacrificado por él. Porque ese es tu hermano. Aunque no vive en tu casa, aunque no sepas cómo se llama. Ese es tu hermano y te necesitaba. Jesús me dio mi buena pela. Claro que me perdonó. Ya preparé mi paquetico, lo tengo dispuesto para cuando venga. Pero ves, Jesús no te deja pasar ni una. Así son los buenos amigos. Búscate por lo menos uno que te trate así. Y verás que a ese amigo le vas a agradecer al final de la vida mucho más que a todos los demás que decían, tú eres admirable, eres tan maravilloso que no se te puede corregir nada porque estás perfecto. Bueno, esa gente también hace falta en la vida. Dios los bendiga a todos. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.